Yoga es Nicole Neumann. Bueno, ¿cómo vienen con las posturas? ¿Alguna idea, alguna práctica, alguna vez? No mucho. No, pero siempre miro cuando haces las posturas o cuando hay posturas de yoga y bueno, uno siempre va aprendiendo algo. Sí, ni hablar y con la imaginación y la postura más o menos llegamos a la respuesta, ¿no? Así que bueno, mucha suerte para los dos. Gracias. Ahí va. Me voy a sacar los zapatos hoy porque... Sí, va a ser más fácil. Yo me hago una pregunta. Cuando te tengas que sacar la ropa, ¿saldrá? Porque está tan pegada al cuerpo. Estoy preocupada. Dormirás esta noche con la ropa puesta. Nació con ella. No, no tiene un gramo de grasa. Es la piel. Y los zapatos de nuevo, claro.